¡Argaron! A la punta picó el número 1 con pequeña ventaja sobre el número 6, cerca avanza el número 4, más atrás está el 5, más atrás abierto, viene rápido, el número 12 se formaliza la competencia, adelante ahora por dentro el número 1, pequeña ventaja sobre el 4 y 6 que va por fuera, más atrás queda el número 5, luego se produjo la rodada del número 5. Están los competidores en la señal de marcatoria de los 700 metros y abierto, pasó a la punta, el número 2 se puso medio cuerpo de ventaja sobre el 1, a medio cuerpo de este avanza el número 6, a más de 3 cuerpos quedó el 10, luego viene avanzando el 4A, los competidores están en la recta final, adelante viene el número 12 con ventaja sobre el 1 que va por dentro, abierta la carga del número 6, más atrás está en el 4A, luego viene el 10, faltando 400 metros para el disco, 12 con ventaja sobre 1 que insiste por dentro, luego está el número 6 abierto el 4A, más abierto el 10, muy abierto el 7, faltando ahora 250 metros para el disco, 12 domina, 12 con ventaja sobre 1, 6, 4A, más atrás 10, luego 7 muy abierto el 9, faltando 100 metros para el disco, amplia ventaja del número 12 sobre 4A que pasó al segundo lugar y van a cruzar el disco, 12, 4A, 10, 1, 6 en los puestos del marcador. Marcador oficial de quinta carrera, primero el 12, Matt Speed, segundo el 4A, Rubio Coraje, tercero el 10, sensible el chico, cuarto el 1, Baten Caitos, quinto el 6, Mitsuriski.